En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, doña Rosana. Sí, soy yo. Pues muy buenos días, me voy a presentar, le llamo de los grandes almacenes. Sí. Ha habido una reclamación que ha hecho usted referente a un juguete que se reservó, ¿verdad? Era para una moto de Mickey. Digo, ¿tenéis o me la va a coger del almacén o algo? Y dice, es que tiene que venir más. Pues vale, de acuerdo. Y me dijo, la chica, ¿me dejas la tarjeta para reservar? Yo, bueno. Correcto. Y a los dos días fui con mi marido a cogerla. Esto ha sido en diciembre y con la misma el otro día, antes de ayer o me parece que ha sido, me ha venido una nota, pero no tiene para nada la fecha. Y me pone que yo lo compro en febrero, pero en febrero yo no he comprado nada. Y he cogido lo que sí, yo por ejemplo, los tickets de Navidad y demás, yo después a últimos de enero los he tirado. Ahí está el problema, es que usted no tiene que haber tirado el ticket. Lo que yo sí he cogido ha sido, le quito la pegatina de abajo de la moto, esa sí la he cogido, por el código de barras o algo, tienen que saber si esa moto está vendida en diciembre o está vendida en febrero, que no voy a pagar una moto de 42 euros a 84, que no tiene nada que ver con lo mío. Yo le voy a ser muy sincero, le voy a ser muy sincero, porque habla usted con el máximo cargo que sí estará mimito en el centro, soy yo el responsable, soy yo el que atiende todas las reclamaciones y el que tiene que dar solución a esto. Yo estoy viendo el historial de usted dentro de lo que son nuestros centros y usted no está dentro de lo que es la categoría VIP. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros con usted tampoco podemos ser muy desbordantes en ser muy elegantes a la hora de... porque a nosotros imagínese lo que nos cuesta coger y devolverle esto o romper esa factura y no hay ningún problema. Pero es que usted no llega a la categoría de nuestro centro. Pero una cosa es que no llegue yo a la categoría del c***, otra que me metan en un abono que yo no le tengo. Por eso me gustaría pasarme a hablar directamente con usted y no por teléfono. Ya, pero bueno, usted puede venirme a ver cuando quiera, pero a lo mejor la hago esperar tres horas aquí en un despacho esperándome porque soy una persona muy ocupada, ¿me entiende? Vale. Llevo un... No, pero es que no haya solución, que me cobran la moto dos veces y ya está. No, pero que no haya solución, señora, no, sino lo que usted tiene que intentar es o se gasta más dinero con los otros para que yo la pueda a usted meter en la, digamos, en la zona VIP. Pero a ver, a ver, me parece que no nos estamos entendiendo. Lo siento, pero... Señora, de todas maneras, de todas maneras, escucho un momentito. ¿Usted cree que podríamos mantener nuestros almacenes con sus compras? Que compra usted cada año y medio. No, no, pero... Dígame su nombre y aunque sea cero tres horas, pero hablo con usted. Sí, de todas maneras, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. O sea, es usted, tiene que ser usted, perdóneme por la palabra, pero tiene que ser usted demasiado... Ponte tú ahora a ver qué te cuenta. Dile, oye, que te estoy llamando esta comunicación. A ver qué te cuenta, ¿vale? Sí, Rosana, oye, que estoy llamando esta comunicación. Ah, dime, es que si venga a llamar y no hay forma de localizarte, hija. Hablando con el del... que le mandaba a tomar por el... con eso te digo todo. Que no soy persona VIP para que me devuelvan este dinero. Y el pavo, le digo, no, mira, a mí me gustaría hablar contigo. Y dice, pues vas a tener que esperar como tres horas. Si vienes para aquí, vas a tener que esperar como tres horas. Es que usted no es VIP. Pero bueno. Es que usted no es VIP, señora. Pero oiga, pero... Sí. ¿Qué hace usted ahí? Hombre, porque tengo autorización desde lo que es los centros para pincharle las líneas y usted está hablando cosas que no son. Pero bueno, me parece absurdo esta conversación que tenemos por teléfono. De acuerdo. Porque a mí me parece, como personas civilizadas que somos, vernos cordialmente y hablar de este asunto porque me parece ya de chiste. Cójame nombre, por favor. Sí. Responsable de todos los centros en Santander. Sí. Mi nombre es don Isidro Montalvo. Isidro Montalvo. Correcto. Vale. Extensión 744, cadena dial, atrévete. ¿Qué dice? Rosana. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Te estamos gastando una broma telefónica. ¿Eh? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Rosana? ¿Qué? ¿Rosana? Joder, que estoy temblando, ¿qué? Que te estamos gastando una broma telefónica, cariño. Oye. Ay, la madre. Escucha, que te está gastando Esther una broma con todo el cariño. Vamos, desde aquí, desde el programa, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Rosana, un besito muy grande. Y a ti también, Esther. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, nieta, chat. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Pelukeria Alerda. Pelukeria Alerda, dígame. Muy buenos días. Quiero hablar con la señorita o señora Doña Leticia. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. La llamo de la compañía de seguros del... Sí. Sí. Vamos a ver, me han pasado un presupuesto de una reparación que han tenido usted. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que una tubería se fue el hilo ese de solar y empezó a gotear y se me manchó el techo. Y vino el pintor, pero no me hizo falta pintar porque no se quedó amarillo, entonces vino, me dio el parte, como que él había venido a verlo y eso, pero que no había hecho falta pintarlo. Pues esto tiene usted que pagar, ¿eh?, la llamada del fontanero de urgencia, porque esto es un fontanero de urgencia al que le mandamos. Yo tengo contratado un seguro de la peluquería y se supone que me tiene que cubrir las cosas que me pasen en la peluquería. Ya, pero bueno, yo le explico. Yo debería pagar lo que le tengo que pagar, luego yo sabré lo que tengo que hacer con el seguro y punto. Mire, usted paga 200, creo que son 15 euros de póliza. Sí. Solamente la visita del fontanero de urgencia le digo automáticamente cuánto es. Son 675 euros. Pues me parece una poca de... vamos, falta de vergüenza por vosotros. Porque yo estoy pagando un seguro y en ese seguro me cubre lo que yo tengo en mi local. Entonces, a mí se me ha roto una tubería y me tenéis que venir a solucionarme el problema, de urgencia o de lo que sea. No me parece, vamos, pagar 600 euros por soplarme en una mierda de tubería y ahora coger y decir que tengo que pagar 600 euros, bastante seguro pago ya. Tenga usted cuidadito con ser usted tan vulgar hablando, en primer lugar, y amenazando de que se marche el seguro. Le estoy diciendo que yo tengo contratado un seguro y me tiene que cubrir todo lo que me pase en mi establecimiento y punto. Y este es un sitio público y me tenéis que arreglar en el momento que yo os llame, que para eso lo pago y punto. ¿Usted se dedica al público, señora? Por supuesto. ¿Usted no tiene educación para atender al público? Porque mira usted qué vulgar que es hablando. Bueno, es un... Usted es una mala educada. ¿Qué vulgar con usted? Porque me está diciendo algo que es que no tiene ni sentido lo que usted está diciendo. No, usted va a pagar los 675 euros... Me encantaría y se lo pido, por favor, que haga un escrito a la compañía. Por supuesto que lo voy a hacer. Sí, porque va a ser usted expulsada de esta compañía por... No va a ser expulsada, me voy a ir yo. Macarra, que es usted una macarra. Y como perito de esta compañía le exijo que... Usted no es perito ni es nada, porque si usted fuera un perito sabría que eso ha pasado y ustedes me lo tienen que arreglar. ¿Qué perito es usted? Le voy a decir otra cosa. Sí, sí. Todas estas palabritas que usted me está diciendo como perito de esta compañía, acuérdese de lo que le diga. Por supuesto que me voy a acordar. Le va a caer los... Y usted también se va a acordar. Le van a caer los chorros de agua a partir de mañana. Sí, le van a caer a usted en su cabeza. Los chorros de la tubería le van a caer. Sin vergüenza, maleducada. ¿Pero qué me está contando, señor? ¿Cómo qué? ¿Usted no se dedica a una peluquería? ¿Usted sabe lo que es una peluquería? Usted quema con los tintes el pelo a las clientas. Sí, a su madre. Sin vergüenza, no tiene educación solterona. Pero bueno, ¿a usted qué le importa si yo estoy soltera? ¿Estoy casada o cómo estoy? Está usted a falta de novio para que la bajen un poquito el ritmo. Mira, que le tengo que dejar que estoy trabajando con un niño y no voy a estar atendiendo. Le paso con el director general de la compañía. Por supuesto. ¡Sin vergüenza! Leto. ¿Pero qué me está contando? Pero bueno, pero bueno, ¿tú eras tonto? ¡Metitia! Sí. Cariño, soy Isidro Montalvo del programa TvT de Cadena Vial. Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de Juanma. Madre mía, madre mía. No, ya se va a enterar ese. ¿Qué fue? Pero bueno, ¿cómo te has puesto? Hombre, me está diciendo que no me queda que me cae al agua y que no es urgente. Bueno, pues que sepa que te la está gastando tu cuñadito Juanma de Increíble, ¿eh? Madre mía. Y un besote muy grande a los dos. Vale, adiós. Adiós, bonita. Adiós, Isidro. Adiós, Isidro, tío. Adiós, cha, cha, cha. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Nicole. Sí, ¿qué soy yo? Hola, muy buenos días. Hola. Mire usted, soy el técnico del departamento de averías de placas de cocina de... Pues muy buenos días. Vamos a ver. Mandamos un técnico a su domicilio. Sí. Referente a una pieza de la placa que había en mal estado. Sí. Eso se reparó, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Nosotros, el informe que nos ha hecho el técnico es que parece ser que, bueno, esto se ha producido por una subida de tensión. Ah, no, no, no. No, no, no. Y eso lo puedes comprobar porque yo he llamado al electricista de aquí y me dijo que no tenía nada que ver. Que eso es un defecto de la placa. No, 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 señora. No, no, no. Es que ya estamos empezando a decir cosas que no corresponden. Vamos a ver, señora. Esta pieza es una pieza que ha sido por mal uso de ustedes y producida, por supuesto, por una subida de tensión. Pues no. Sí. Pues yo no estoy de acuerdo. Vale, usted no estará de acuerdo, pero usted... No, yo no estoy de acuerdo. Pues si no está... La placa está en garantía y yo no tengo nada que pagar. No, 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 señora, mire. Es que he tenido placa siempre y nunca no me ha pasado, así que yo no estoy de acuerdo. Le pediría, por favor, que me escuchara porque soy un técnico oficial y sé de lo que estoy hablando. Sí, pues mira, pues yo también sé de lo que estoy hablando. No, usted, señora, no sabe de lo que está hablando porque usted no entiende de esto. No, oh, sí, claro. Señora, no sea usted cabezona, le pediría... ¿Cómo que cabezón tú? ¿A mí por qué me dices cabezona? Vamos a ver, señora, le estoy explicando que hay una avería y una pieza que se ha cambiado y que yo tengo que pasarla a una factura. A mí me da igual, se ha cambiado la pieza firmada. No, señora, pues a usted le da igual, a mí también me da igual. Pues a mí me da igual, es que no te pagaré nada de nada. Pero es que usted me tendrá que pagar la factura porque... Yo no pagaré nada. Bueno, pues si no me paga usted, la corto por completo la placa. ¿La qué? ¿La qué la vas a cortar tú? Vamos a ver, señora, le estoy diciendo que tengo una factura de un técnico al que le hemos mandado que me tiene que abonar esta factura. Pues yo no la abonaré. ¡Usted me la abona! Ahora, ¿qué no? Bueno, señora, pues vamos a tener problemas. Pues tendremos problemas. Pero qué cabezona que es usted, oiga. ¿Eh? ¿Que no soy cabezona? ¿Eres tú el cabezón? Señora, no sea usted mochón. Que no soy... Tú eres un mochón, ya. Yo no soy mochona, tú sí que lo eres. Que no te pagaré nada y punto. No tenga usted tanta cara, señora, de quererse quitar el bulto. Yo tener cara, tú siquiera tienes cara... Yo tener... Me cago en Dios. Vente a mi casa y presentate a mi puerta, a ver lo que te voy a hacer yo a ti. Bueno, pues le voy a decir una cosa, señora. Voy a ir esta tarde yo... Pues te espero. No, no, y es que... Pues te espero. Y la voy a romper la placa para que usted no pueda cocinar. A romper la placa, yo te la rompo en la cabeza, la placa. Pero señora, le pido, por favor, que sea usted un poco comprensible. Tengo una factura de un servicio de una reparación de una placa de cocina. Que a mí me da igual. Es que yo también no tengo la factura y no te pagaré ni un p*** duro. Pues me llevo un cuadro. Un cuadro y los co*** te vas a llevar. Pero señora, por favor, recapacite usted un poquito. Recapacite... Me cago en la leche. Vente a casa que te espero yo. Usted tiene más... Con la placa en la mano y te la pongo en la cabeza. Pero señora... Que lo digo yo. Pero bueno, mire usted a lo que está usted llegando, señora. Sí. Págueme la factura de la reparación. Que en la vida hay que pagar a la gente. No. Sí. Yo te he dicho que no. Pues le digo una cosa. Que no tengo que pagar la factura, que está en garantía la placa. Que no está en garantía que ha sido producida... Que está en garantía. Que no está en garantía, señora. Sí, te digo que sí. ¿A qué hora va a estar esto en su casa? Pues esta tarde. Bueno, pues esta tarde, cuando vaya, acuérdese de lo que le digo. Nada más entrar, voy a coger un destornillador... Un destornillador. Y me voy a llevar la pieza. Pues inténtalo a ver. Y esta noche se va a tener que ir usted a un chino a comer. ¿Un chino? Sí. Intenta venir a sacarme la placa. A ver lo que va a pasar. Un momentito. Que le pase un momentito con el técnico general. Sí, sí. Mamá. Que te lo monta algo. Sí, allá. Que viene. Mide su hijo como se las gasta. Sí, sí. Que la estamos gastando un programa... Digo, una bromita del programa Atrévete de Cadena Día. Soy Isidro Montalvo. Sí, sí. Ya lo sé ya. No lo sabes ahora. Es que no me dio cuenta, ¿no? De verdad, ¿eh? Bueno, que... Y lo escucho, ¿eh? Lo escucha, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un besote muy grande a los dos. Igualmente. Gracias. ¡Ufua! ¡Aviento! 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 ¡Chao! ¡Chao! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Día al... Atrévete... Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora, doña Mónica. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros. Sí. Vamos a ver, tengo un extracto de banco que no han pagado ustedes el recibo. Es sobre un seguro de accidentes, ¿verdad? Que tiene usted. Pues no están pagados los recibos. Mira, yo he estado pagando hasta el mes de octubre. Que ya en octubre me deberían de haber bajado el recibo, que yo lo solicité y hasta octubre no pude. Entonces, no me lo habéis bajado ni me habéis avisado de que, de lo que sea, a mí me han estado pagando todos los meses por el banco, todos los meses. A mí me dijeron que lo mismo el seguro me rechazaba, ya no me admitía más. Entonces, yo creía que desde octubre me habíais rechazado sin motivo ninguno, verás tú, sin explicaciones ningunas, y me habíais dado de baja. Ya, vamos a ver, le cuento un poco cuál ha sido la situación. El tema de usted se pasó a reunión, dentro de lo que son nuestras dependencias de seguro, porque usted ha recibido dos cantidades de dinero por el seguro. Una de ellas fue por una cesárea, que fueron 3.500 euros, y luego tuvo usted otra indemnización por parte de nuestro seguro sobre una operación de hernia. Sí. Correcto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que usted, a los 30 euros que está pagándonos usted, por mensualidad del seguro, estamos hablando de que usted es una persona que sobrepasa por estos dos tipos de incidentes lo que es el límite que tenemos nosotros como de abono, ¿no? Claro, porque usted quiere cobrar y que nadie se ponga malo, nadie se ponga enfermo. Pues yo toda mi vida, tengo 30 años, toda mi vida he estado buena, nunca he estado operada de nada. Y si ahora tengo un hijo y por otras causas me sale otra operación, no se vaya a creer usted que yo me he operado por gusto, ¿eh? No, no, no. Que por gusto me pondría yo, ¿eh? Unos senos, unos senos más grandes, por gusto. Ya, ya, ya. Lo que sí es cierto es que el informe que tengo aquí es que usted tendrá que abonar hasta la fecha del mes de febrero. ¿Tendrá usted que abonar en los recibos pendientes porque el seguro ha estado efectivo hasta esta fecha? Pues tú me hubieras avisado antes y yo ya hubiera sabido lo que... No, pero señora... No puede avisar cuatro meses más tarde. No, señora... Porque a mí el banco, si yo no pago un recibo de luz, de momento me está avisando. Haga usted el favor de pagar estos cuatro meses si no quiere usted meterse en problemas. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. No, lo tendré en cuenta, no. En el banco, que sepa usted que tenemos una iniciación y vamos a cobrar esos cuatro meses, pero seguro. Eso se lo garantizo. Y le voy a decir otra cosa. Menos ponerse pechos y más ser cumplidora a la hora de pagar los recibos. Yo pago todos mis recibos al día. Hoy en día no hay nadie que me ponga un día encima diciendo que yo debo nada. Nadie. Es usted egoísta. Es usted una persona que sabe, sabe traicionar a un seguro, que es lo que nos está haciendo ahora nosotros. Cuando estaba usted con la... Usted sabe que lo voy a denunciar, ¿no? Que todo esto queda grabado y lo voy a denunciar, ¿no? Sí. Usted denúncieme, pero cuando se opera... La hipócrita será usted. No, es usted la hipócrita. No, eres tú. Y usted la sinvergüenza que usted tendría que informarse de cuáles son las leyes que existen. Y hay que ser honrado en esta vida. No como usted, que va por ahí diciendo esto y lo otro del seguro cuando se ha aprovechado. ¿Usted sabe lo que es bafanculo? No. Pues yo le digo. Hasta luego. Llama otra vez. Sí. Es usted una mala educada, señora. Y le voy a decir otra cosa. La voy a cobrar los cuatro meses, pero se lo voy a cobrar bien cobrados. Y luego, si quiere usted, la pago yo la operación de los senos, como dice. Le voy a pasar con uno, le voy a pasar con uno que está deseando de que vaya usted a su operación. Un segundo. Carácter. ¡Mamá! ¡Qué sinvergüenza! ¡Mamá! ¡Te voy a matar! ¡Diga que venga! Bueno, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? Bueno, Mónica, Oscar, un abrazo muy grande a los dos. Gracias. ¡Venga, Jerez de la Frontera! ¡Un besote grande! Gracias. ¡Chao! En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas.